Soy Gabriela, voy a hablar de Estragón de San José. Había un pueblo que movilizaba por un dragón. El rey y la princesa ponían copas con fuego. Porque no tenía nube de estricar. Una cara de cuadrado y dientes para abajo. Y una cola. Un día la princesa salió a pasear fuera del castillo. Le encontró con el dragón. Puso la mano adelante para detenerse después. Venía un caballero con escudo y lanza que se llamaba San Jorge. Y le mató al dragón. Y a la princesa le ponían una rosa roja. ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien, Gabriela! ¡Un fuerte aplauso, chicos! ¡No! ¿Qué es, Gabriela? Un gatillo. ¿Qué es, Gabriela? Un gatillo. ¿Se lo vas a regalar? ¿Qué se dice, chicos? ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo! ¡Gracias! ¡Bracias! Gracias. 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 Lucía? ¿El que es el cabildo? El que es el cabildo? ¿Y por qué le maté? ¿Por qué? ¿Por qué le maté? ¿Por qué? ¿Por qué le maté? ¿Por qué le maté? ¡Mátera! 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 ¡Gracias!